Ella se exalta por la radio, la TV y la web Un saludo para toda la gente de Portal Gaitero de parte de Trovadores, Los Pájaros Rojos y del fruki E.V. Rivera ¿De dónde soy vos? Yo soy de Tierra Azuliana ¡Trobadores! Que comen en tu región, para conocerte un poco Preparamos chimueco, poquitulce de limosón